¿Qué es la infancia de la vida de la vida de la vida de la vida? Todo el mundo piensa que nunca que va a ser, pero es cierto, la vida nos va cambiando y ya, por ejemplo, los niños nacen con el gen tecnológico y yo que no sé utilizar una tablet, yo instintivamente saben utilizarlas inmediatamente. Y la evolución, tanto en eso como en cualquier otra cosa, hace que tu infancia cambie. La mía era de patio, no de tecnología, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.